¿Cuál es su nombre? Juan José. Juan José Reyes. Juan José, ¿cuál es su ocupación? Carpintero. ¿Su teléfono? Maté a mi perro. ¿Cuándo fue eso? Maté a mi perro. ¿En dónde está el perro? Maté a mi perro, no sé. Lo maté. Siempre que llegaba a la casa me ladraba. Y se me aventaba encima y me pedía comida y me decía que era un idiota. Que no lo atendía. Entonces decidí matarlo. Me ladraba, me ladraba, me ladraba, me ladraba. Y decidí matarlo. Saqué un cuchillo, se lo clavé en los ojos. Primero le saqué los ojos por todos lados. Y me seguía ladrando. Y me ladraba, y me ladraba. Entonces saqué un martillo, le partí la cabeza, le saqué la cabeza en pedazos. Y no se callaba, no se callaba. Entonces saqué un cerrucho y lo partí a la mitad. Y le abrí la panza y le saqué las tripas y las empecé a emberrar por todos lados. Y me ladraba, y me ladraba, y me ladraba. Y se me aventaba encima y me decía que me iba a matar él también. Y me ladraba, y me ladraba. Y no se callaba, y no se callaba. Y no se callaba, y no se callaba, y no se callaba. Voy por un vaso con agua. No te muevas. ¿A dónde vas? Por un vaso con agua para usted. ¿Dónde vas? No te muevas. Y lo maté, y lo maté, y lo maté, y lo maté, y lo maté. ¿Escuchas algo? ¿Escuchas voces? ¿Te huele algo? No. ¿Escuchas algo? No, no. ¿Hay alguien allá afuera? ¿Sí? ¿Hay alguien allá afuera? ¿A quién le llamas? ¿A quién le llamas? No, no, no. ¿A quién le llamas? ¿No? ¿Qué? ¿Tienes miedo, verdad? ¿Estás en el farto? ¿Quién? Diana. Qué bueno que llegaste, Pecho. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué la urgencia, eh? Ay, ¿te acuerdas del chico este con el que he estado chateando en internet? Ay, sí. ¿Y qué? ¿Lo vas a ver? No. ¿No? Entonces, ya lo vi. ¿En serio? ¿Por qué no me habías dicho nada? Pues porque todos me dijeron que por alucinarme estaba como hecha una loca. ¿Es que te pasas eso de salir con un chico del chat? ¿Qué tiene? ¿Qué tal si era el bueno? Bueno, ándale. ¿Pero qué? ¿Cómo te fue? Pues está guapo, pero creo que hice algo mal. ¿Qué hiciste? Le di el teléfono y la dirección de la casa. Ay. ¿Por qué hiciste eso? Para que viniera por mí. Ay, esta mujer. ¿Pero qué? Cuéntame, ¿cómo te fue o qué? Pues fuimos al cine y luego fuimos a cenar y luego ya de regreso me quiso besar, yo no me dejé, me abrazó muy fuerte. ¿Te hizo algo? ¿Te hizo algo? Entonces, pues no, me pude zafar, el problema es que se puso muy histérico y ya después se calmó, pero ahora lo tengo en el teléfono todo el día y hace rato que llegué estaba aquí afuera. ¿No lo viste? No, no, pero... Mira, no te preocupes, ya, o sea, ya se ha de haber ido. No, 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 o sea, espérate. O sea, estaba en el internet y me mandó un mensaje, mira. A ver, ¿qué? Dice, hoy que estás sola me gustaría verte salir desnuda de la regadera. Voy a estar contigo toda la noche. ¿Cómo sabe que voy a estar sola? Nadie sabía que mi mamá se iba a ir de viaje. Ay, tal vez le dijiste. No estoy tan tonta. Bueno, no sé entonces. Espérate, un mensaje. ¿Qué dices? Hoy vamos a estar juntos, ¿verdad? Despide a tu amiga. ¿Cómo sabe que estoy aquí, dice? No lo sé, Diana, te dije que estaba allá afuera igual y te vio entrar. No lo sé, no lo sé, tengo mucho miedo. Ay, mira, ya. Este tipo nos está espiando, me estás asustando, así es que... Hay que llamarle a alguien. No, no, ¿a quién le vamos a hablar? No, no, no. ¿Sabes qué? Hay que correrlo desde la ventana. No, 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 espérate, hiciste algo, ¿no? No, no, no. No, Liz, es que... Espérate, otro mensaje. No me estoy asustando, en serio. ¿Qué dice? Ese sillón verde no me gusta. ¿Qué sillón verde? El de la sala. ¿Cómo sabe el sillón verde de la sala? Mira, no sé, se puede ver desde afuera, no sé. No, 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 no se puede ver desde afuera, ¿no? Sí, ya. Está aquí, está aquí. Ya, ya, no me asustes, ¿sí? No, está aquí. No, todavía está en la puerta. Está aquí, está aquí. Entonces, ¿cómo sabe lo del sillón? ¿Está sonando tu celular? No contestes. Diana, no contestes, es él. Bueno, bueno. Bueno. ¿Qué te dijo? ¿Era él, verdad? No, no sé. ¿Era él, verdad? ¿Estás segura que era él? No contestó. Ya. A ver. Bueno. ¡Deja de molestarnos, ya! Otro mensaje. A ver. ¿Qué, qué dice? A tu amiga le queda muy bien la ropa que usa. Es más sexy y más guapa que tú. Ay, yo me dio miedo, en serio. No. ¿Para qué hacer algo? No, no, no. No puede ser. No puede ser, no se puede ser. ¿Sabes qué? Tu ropa interior huele muy bien. Aunque la de tu amiga debe oler mejor. Ay, es un enfermo, Liz. Quítate. Ya, 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 ya me estoy asustando, ¿sabes qué? Hay que ir a ver dónde está. Entró mi cuarto, Diana. No está en la parte de abajo. Entró mi cuarto. Está aquí. Ya no me asustes, ¿quieres? Ya. A ver, espérate. Ah, ah, aquí ir a ver. Aquí ir a ver dónde está. No, no me sueltes. No, no me dejes. Cierra. No te puedo. Ya no lo veo. Te dije que estaba aquí adentro. Te dije que estaba aquí adentro. Ya, ya, ya. Me estás asustando. Tranquil. ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! ¡Vente, ya! Ya, ya llevamos a la policía. ¡Ah! 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 ¿Qué es miedo? ¡Déjalo! Ya, ya. No te preocupes. Pasa el infarto. ¡Ah! 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 Trabaja, por favor. Trabaja. Oye, ¿quieres tomar algo? Sí, me refiero. Es que de manzana, pero que sea al tiempo, por favor. ¿Qué será? Manzana con hielo y otro manzana al tiempo, por favor. Oye, ¿me permite dar limones, este, servilletas y... Nada de chile, por favor. Nada, nada de chile. ¿Me regalas servilletas, por favor, también? ¿Te molesto con las servilletas, por favor? ¿Qué tal? ¿Buenos, no? Se ve buena la carona. Está rica. ¿Y yo con el hambre que traigo? Ajá. No, pero te dije sin cebolla. Sin cebolla, sin cebolla, por favor. Sin cebolla, por favor. Aquí tienes, joven. Pero le pusiste chile, hombre. Bueno, sal. Oye, ¿qué pasaron estos? ¿Por qué? No sé si fue ese o así está toda la carne, no sé. Oye, ¿tardarán mucho los refrescos? No, ahorita vienen, ahorita vienen. ¿Sí te gustaron aquí? Pues, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene el tuyo o qué? No sé. A ver, lo voy a probar, ¿eh? Te cayó mal. ¿Te cayó mal? ¿Qué? Sí. Pero, bueno, ¿qué tienes, amor? Tengo ganas de vomitar, no sé qué tienen esos tacos. ¿Fueron los tacos? ¿Te cayó mal los tacos? Sí, es eso. Duele mucho el estómago. A ver, pero, ¿qué te duele la panza? ¿Tienes ganas de vomitar? Sí. ¿Qué pongo de un pez, guarita? No, ya no. Oye, ven. Ven, 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 tranquila, tranquila, no, tranquila, tranquila, tranquilita, tranquilita. Me duele mucho, mucho. ¿Te duele mucho el estómago? Muchísimo, no aguantas el dolor. Tranquila, 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 tranquila. Me siento muy mal, me siento muy mal. Oye, ven, a ver, tranquilo, tranquila. Ahorita igual, este, se te pasa. ¿Es así que me voy a desmayar? No sé. ¿Qué quieres que haga? Ya, vámonos entonces, pues. ¿Sabes qué? Este, este, ¿de qué son esos tacos que le hicieron así tan rápido? ¿Cómo que pura carne buena? Seguramente es de perro, mi amor, vámonos. ¿Te llevo al hospital? Espérate, Tito, este, háblale a tu mamá o a... Oye, seguramente le pusiste carne podrida, ¿verdad? ¿Cómo que no te eches la culpa? ¿Cómo que no te eches la culpa? Mira cómo está. Venía mal. Venía mal. No, cállate. Me regresas aparte mi dinero y ahorita llamas a un taxi, por favor, porque la voy a llevar al hospital. Tranquila, tranquila. ¿Qué te pasa? Diana, 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 Diana. Ayúdame, pide un taxi, rápido. Rápido, la voy a llevar al hospital, rápido. ¿Qué te quedas ahí parado como idiota? Diana, Diana. ¿Sabes qué? Yo no tengo más las suyas con eso. Diana, ven, 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 ven. Te voy a echar a la policía por vender carne de perro, idiota. Ven. Mira, por eso, mejor llégale con tu vieja. No quiero. Ya te metiste en un. Ven, 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 ven. Cálmate, por eso, no la hagas de todo, porque te carga la. Ven, chiquita, ven. ¿Qué pasó? A mí no me amenazas, voy a llamar a una patrulla. No puedo. No puedo. ¡Policía! ¡Policía! Otra vez que dije de la carne, siempre que la bocamos le pasa lo mismo. José, la t***, ustedes sabían que la carne estaba mal, ¿verdad? No puedo, ya. No puedo, no puedo. La verdad es que sentarte, amor, ven. Ven, ven, ven. ¿Qué hacemos? Se los salió. Pero ven, pero es que hay que calmarte primero y farte, ven. Y en la noche la cortamos en pedacitos para desaparecerla. ¿Qué les pasa? ¿Cómo que qué? ¿Qué está? Cálmate, cálmate, carnal. Tranquilo. Cálmate, querido. Tranquilo, tranquilo. Antes de una broma. Antes de una broma. ¡No! ¡No! ¡Infarto!